En Mediterráneo sentimos el orgullo de ser nosotros mismos. Y ahora vas a aprender lo que es el respeto. Estando siempre a la vanguardia. Con nuevos desafíos. Creando formatos propios. Grandes éxitos de audiencia. ¿Estáis preparados para un cambio radical? ¡Sí! Y una nueva forma de distribuir nuestros contenidos. Empieza a entender por qué te has venido aquí. Siempre más fuertes, libres e independientes. Mediaset España.